Vamos a la información de la conferencia de Palacio Nacional, donde López Obrador confirmó que Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, las dos candidatas presidenciales, cuentan con un plan de seguridad para el proceso electoral. Para conocimiento de todos, las candidatas, no sé si el candidato, pero las candidatas sí tienen protección de un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Guardia Nacional. Hay un equipo que está protegiéndolas y así también en otros casos. El presidente llamó a denunciar las guerras sucias en las redes sociales. Que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO. Son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. Sigue causando mucho ruido en la presidencia de la República este hashtag, AMLO narcopresidente. 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 Gracias.